La Kessy Mortal Studio La Kessy Mortal Studio Receta La Kessy Mortal Studio Con DJ Plano, metiendo mano, te bache No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa Que el coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida Que el coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida Así calao, tripeao, jangueao, claro que dice mami si yo estoy representao Yo toco la guitarra y tu novio toca el bajo Mami no le pares y dale hasta abajo Tú eres Suzuki, eres honda huella maja Pa' esa sopa traje la venta laga Voy a partir yendo como una estilla de coaba Tú me entendiste así que no te hagas No sé qué haces con un tipo que no suena Si tú eres una mala pero que está buena No te preocupes si es lo que tiene problema Tengo una 9, una 22 y como 3 chilenas No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa No quiero coro con gente que son payasa Tú el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y tenemos la tutuma pa' la bebida El coro de nosotros es heavy y todo el mundo se lo vacila No hacemos coro con guaremate y pa' beber hay pila No hay cuarto pa' comida pero si pa' la bebida No hay cuarto pa' comida pero si pa' la bebida Que lo que tú dices maldito muerto es vida Tú no le llegas que tú no caminas Este cuento te sonará un poquito amargo Pero soy tú y de mi casa no salgo Un niño de recabajo vicioso que vive hablando Tu bolsillo dice piedra por favor echame algo Bárbaras Te bache Tú no sabes que lo que es La gente que tienen los audios Inmortal Studio En este beat Dj plano Metiendo mano con to' la vaina Tú no sabes Te bache Máximo Producio El hombre de los cuartos Sin palomería Dj líquido Suename la vaina La gente que tienen los verdaderos productos Inmortal Studio Te bache Los Yelatri La gente que immo baila Gustavo Fernando Disco Móvil Dile a Dj el menor Que lo pongo obligao Dj Joey El combo de los 15 Tú sabes que lo que es Esto es exclusivo Pal salondelajusticia.com Tú no sabes que lo que es